Los trabajadores responsables para que nos vean y no nos vayan a echar... Ay, 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 el patrón ya se enojó, el que tiramos la basura. ¿Cómo se llama esto? No, 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 pero para que nos vean, que estamos activos, chambeando, ¿vale? Vamos a Cerradero, San Alejo, en San Alejo, Hidalgo, y vamos a empezar con la primera escena, en donde por los chicos nos vemos siempre y respetando el trabajo de cada ser humano, en donde pues siempre tratando de hacer las mejores escenas y salir como la gente que nos sombra, la gente que nos sigue.